Nuevo acuerdo de paz con FARC será implementado por Congreso, no será sometido a un plebiscito. Actualidad y noticias del mundo. Estoy seguro de que en un futuro próximo llegaremos a un nuevo acuerdo y yo tendré la facultad de implementar ese nuevo acuerdo a través del Congreso, dijo el mandatario. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anticipó hoy que el nuevo acuerdo de paz que su gobierno suscriba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, no será sometido a un plebiscito sino que se implementará a través del Congreso. Santos hizo el anuncio al participar en un foro de negocios en Londres, en el marco de la visita de Estado que realiza desde el lunes al Reino Unido, en la cual fue recibido por la reina Isabel II, informó DPA. Santos dijo que mañana estará en Belfast, donde sostendrá reuniones para enterarse del proceso de paz en Irlanda del Norte. Es un magnífico ejemplo de lo que la paz le puede representar a un país o a una región devastada por la guerra. Belfast, ha gozado de un auge económico extraordinario, de una enorme inversión en el país, y la vida cambió radicalmente, dijo Santos. El gobierno y las FARC, iniciaron las negociaciones en noviembre de 2012 y las concluyeron en agosto pasado, cuando se anunció un acuerdo final que fue suscrito el 26 de septiembre. Sin embargo, el acuerdo no se ha podido implementar porque fue rechazado hace un mes en un plebiscito por una estrecha mayoría de votantes. Tras el fracaso, Santos convocó a todas las fuerzas políticas para tratar de salvar el acuerdo, especialmente al Centro Democrático, partido de derecha radical que dirige el expresidente Álvaro Uribe, líder de la oposición y quien encabezó la campaña para que el pacto no fuera refrendado. El gobierno abrió entonces un periodo de tiempo para recibir las objeciones de los políticos que promovieron el rechazo al Pacto de Paz. Las observaciones han sido estudiadas en los últimos días por los negociadores de las FARC. La semana pasada, los negociadores del gobierno y las FARC indicaron que varias propuestas de los sectores que rechazaron el Pacto de Paz han sido incorporadas a los textos de un nuevo acuerdo. El problema planteado tras el plebiscito es más político que jurídico, pues Santos no estaba obligado a convocar a sus compatriotas a las urnas para la refrendación del acuerdo, como no ocurrió en las tres últimas décadas al final de procesos de paz con varios grupos guerrilleros y paramilitares. Entre las alternativas que se han planteado desde entonces para que el acuerdo se pueda aplicar con las modificaciones están la implementación a través del Congreso, que cuentan con mayoría del oficialismo, o la convocatoria de una Asamblea Constituyente. El presidente del Senado, Mauricio Liscano, que acompaña a Santos en la visita al Reino Unido, dijo hace poco que el Congreso está dispuesto a refrendar el acuerdo de paz con las modificaciones que se le hagan tras ser rechazado en el plebiscito. Liscano, del gobernante Partido Social de Unidad Nacional, dijo que el Congreso es el escenario más adecuado, pues allí están representadas las fuerzas del gobierno, de la oposición y de los partidos independientes. El escenario para refrendar un nuevo acuerdo debe ser el Congreso de la República. Allí están los líderes más connotados del sí y del no en el plebiscito. Me parece que un nuevo plebiscito es un salto al vacío, polariza aún más al país y nadie garantiza que el resultado sea positivo, dijo Liscano. Uno de los principales dirigentes del Centro Democrático, el senador Iván Duque, dijo el partido de Uribe está dispuesto a respaldar la implementación del Pacto de Paz si se da en el marco de un gran acuerdo nacional. Hemos venido avanzando en las conversaciones, con el gobierno, haciendo una revisión exhaustiva en los temas del acuerdo para lograr un gran acuerdo nacional, y el camino para su implementación está abierto en el Congreso, sobre la base de que haya modificaciones, dijo Duque. Actualidad y noticias del mundo.